Entre las nubes del cielo Y antes de la mar Alumbrando la bahía Y hasta acá manejaría Luna de plata, luna de plata De la tierra maragueña Tú eres mi casa Entre las nubes del cielo Tan visto pasar Surcando entre luceros Las olas del mar Rosa de los poetas Luna de mi cantar Corazones que derraman Mis pilobos al soñar Paseando a la señora Y hasta acá Llegué la aurora Luna de plata, luna de plata Bajo el baño de la vida Tú eres mi casa Entre las nubes del cielo Tan visto pasar Surcando entre luceros Las olas del mar Lucia de los poetas Luna de mi cantar La alcazaba y la maquina Se lo quieren por el que está La torre de Ibra al palo Con la luna más bonita Luna de plata, luna de plata Desde el cielo Desde el cielo Malaga Yo no harán mi cantar Pisada sobre pisada Lentamente hago el camino Lentamente hago el camino Pisada sobre pisada Lentamente hago el camino La arena ya va empezando Sobre los pies doloridos Sobre los pies doloridos La arena ya va empezando Sobre los pies doloridos Pero tú no te preocupes Me quedan fuerzas rocíos Y mi camino A Santiago voy queriendo Ya caminando Llevo mis paradigmas Por si la lluvia me va a volar A Santiago voy En el mundo asustigando O mi niña cargada Que como se me está enterando Con su miedo Vamos a ir bajando Vamos a ir siempre cantando O perderme la caricia Porque a caricia ya voy Llegando A Santiago voy A Santiago voy A Santiago Como un peregrino Por el camino De la conclusión A Santiago voy A Santiago voy A Santiago voy Y con mi cartera Que como se me da Me quedo Por el camino asustigando Por el camino asustigando A Santiago voy A Santiago voy Y en el mundo asustigando O mi niña cargada Que como se me está enterando Y en el mundo asustigando Que como se me está enterando Y en el mundo asustigando Por favor, aquí me bagus Quiero cumplir mi promesa como cualquier peregrino Como cualquier peregrino, quiero cumplir mi promesa Como cualquier peregrino, quiero cumplir mi promesa Como cualquier peregrino, cruzará aquel sendero Que me lleve a tu destino Y cruzará aquel sendero, que me lleve a tu destino Rocío, yo solo pienso en Rocío, que pronto te podré ver Y tenga el corazón mío, bajo tu planta otra vez Quiero sentirme Romero y a la luz de la candela Y a la luz de la candela, quiero sentirme Romero Y a la luz de la candela, quiero sentirme Romero Y a la luz de la candela Y a la luz de la candela, y cantar por Sevillana Y hasta que vivo no pueda, y cantar por Sevillana Y hasta que vivo no pueda Rocío, yo solo pienso en Rocío, que pronto te podré ver Y tenga el corazón mío, bajo tu planta otra vez Quiero llegar a tu rea y ver tu cara, Rocío Y ver tu cara, Rocío